Y para conocer más detalles de este operativo que desplegó el gobierno nacional, estamos en contacto con el jefe del Estado Mayor de la Policía, con Richard Cabral. ¿Cómo le va, Cabral? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Qué primer balance se puede hacer? Bueno, primero que nada decir que la gente cumplió, se quedó en su casa, y después, bueno, el despliegue policial ha surgido con buenos efectos, y bueno, digamos que se desarrolló con normalidad toda la jornada. Con normalidad, y dentro de ese marco de normalidad, ¿lograron efectivamente encontrar alguna fiesta clandestina e interrumpirla y cortarla o no? Se hicieron varias inspecciones e intervenciones. Puntualmente en Montevideo se generaron dos, una en los Rosedales, ahí en el Prado, y otra en la zona de Lezica. Y bueno, se habló con la gente, se hizo el exhorto, y se logró que, bueno, que desistieron, ¿no? Y en cierta forma se retiraron. ¿No era aglomeración de personas, por lo menos acá en el Prado, era aglomeración de personas o era una fiesta en un local? No, no era local, era aglomeración de personas, unas 100 personas, lo mismo pasó por Lezica. Pero el aire libre, digamos, no era, tampoco era en una casa particular. Exactamente, exactamente, al aire libre. ¿En Lezica lo mismo? Sí, lo mismo en Lezica. Bien, ¿y se hicieron controles en casas de particulares? Se hicieron inspecciones, varias inspecciones, pero todas resultaron normales, ¿no? La mayoría mediante algún llamado por ruido molesto, música alta, esas fueron las cuestiones que se atendieron. ¿Se recibieron muchas denuncias de parte de los vecinos y a partir de eso fue que tuvieron que hacer las intervenciones? Nosotros aún estamos trabajando en los datos, ¿no? Tengamos en cuenta que hace una hora y poquito terminó todo lo que es el operativo. Estamos recibiendo información a nivel departamental del propio 911 para determinar bien las cantidades de llamadas que en definitiva fueron recibidas. Claro, pero en esos casos que se llamó y se encontró que había una denuncia de ruidos molestos, ¿se trataba de una reunión dentro de los márgenes permitidos de pocas personas con la música alta o eran fiestas? No, no, no. Eran dentro de lo que es lo normal, márgenes permitidos, gente de la propia casa, nomás no hubo nada extraordinario o aglomeraciones en una finca. O sea que si pasamos raya, pensamos que hubo dos intervenciones pero en espacios abiertos y lo otro fueron en casas puntuales, podemos decir que fiestas no se encontraron. No, no. Fiestas como las que estaban desestimuladas en este momento y que tradicionalmente vemos todos los 24 de agosto de noche. Exactamente. Por supuesto, no hubo detenidos tampoco, ni que hablar por este tema. No, no, no. Por este tema no. ¿Acidentes de tránsito? Hace un rato estuve con la gente de Caminera hablando y lo que es importante es que no se registraron accidentes de tránsito a nivel de rutas nacionales. Sí hubieron algún accidente menor a nivel de ciudad pero lo que es importante es que en rutas nacionales en todo el país no se registraron accidentes. ¿Cómo reaccionaba la gente ante los controles? Por ejemplo, en el caso del Rosedal, en esos casos en los que ustedes iban a tratar de convencer a las personas de que no se aglomeraran. No, no. Entendiendo siempre la situación. Se habló con ellos en formas reiteradas y de a poco fueron entendiendo y yéndose del lugar. Bien. ¿No hay información todavía de test positivos de alcoholemia, cocaína o marihuana, no? No, no. Números aún están faltando procesar algunos datos. Entonces, esperaremos a que te completa la información para pasar. Richard Cabral, muchísimas gracias por estos minutos. Que pase bien, ¿eh? Igualmente, que pasen bien. Tenga un buen día. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema y hablemos un poco...